2 milímetros se le rebajó ahí y se le va a dejar allá 2 milímetros al pitón entonces bueno gente estamos lo que aquí vamos a hacer el par de cositas suzuki x100 tiene hay de días que no se prende ya porque está mojando la bujía entonces ya aprovechamos y vamos a corregir este error vamos a ponerle un pitón a 115 estanda se le va a echar un poco de resplande cilindro a la culata se le va a dar un poco más de lima que el jurador y el cilindro y ahí no prende nada porque tiene la bujía está mojando la bujía así que lo vamos a remolcar en la en la vipita se fue el nombre que le pusimos la pasada la vipita y ya todos saben lo vamos a que primero por una bujía después de darle pan de maestro marca a ver qué dice bueno estamos aquí esta mierda está rayado para lo que decían que este motor no estaba así en el estandar a verlo ahí pey toncito así en estandar mire como yo lo embajézco ahí el 615 que lo vamos a llevar cuenta de ahora miren los rayados que estaba ese pitón trae cilindro ni para acá rayado pero hay rayado 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 de cilindro pero ahora lo me va a cortar vamos a ver que lo que sea la lima la gente la lima y cilindro le vamos a dar un chingo de lima de ahí con el maestro marca ahora estaba tapando eso y dale ahora hay que dar el otro lado la lumbrera ahora vamos no lo vamos a llevar a coitar y ahora vamos a poner más tú te tomó metro y se vio bien el cilindro está rayado este que le vamos a montar vinnie eco speed estándar 115 a como me quedan los debo aquí a diferencia del otro de ahorita pero la gente vea lo que es que es la medida es de 515 estándar para que después no digan ni nada es de 515 estándar yo no sé si te me vio que yo estaba allá no sé si te me vio que yo estaba allá ¡Suscríbete al canal! 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 Dale uso tu Dale uso tu Dale uso tu Ya Vamos Cuatro Se montó y pegó Cuatro vueltas en el aire Cuatro Ya Cuatro Cuatro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.